Hola amigos, soy Yaro39 y en este vídeo vamos a ver cómo instalar la última versión de KDE, que es la 4.10.4 en nuestro Ubuntu, para tenerlo como escritorio alternativo. Escribimos en un terminal, sudo add apt repository ppa kubuntu ppa barra backports, contraseña como siempre, intro para aceptar, ya nos ha admitido el repositorio. Ahora sudo apt get update, esta es la última versión de KDE, si nos gusta y queremos tenerla como alternativa, Ubuntu no estropea nada, simplemente tenemos la opción de elegir un escritorio u otro. Ahora esta parte de la instalación, sudo apt get install kubuntu desktop, la he acelerado un poco porque es pesadilla, tarda un ratito y para que el vídeo no se hiciera excesivamente largo, pues la he acelerado. Si no penséis que se va a instalar así de rápido, porque tarda unos minutillos en instalarse KDE, toda recompensa tiene su esfuerzo. Y hay que esperar un poquito, pero vamos, como veis, para que os hagáis una idea, esto está acelerado tres veces lo que tarda. Así que tarda, porque está tardando, va a poner el 80, es que primero tiene que descargarse todos los repositorios de KDE y todo el software de KDE que trae personal, el entorno y luego instalarlo. Y luego es tan fácil como cerrar sesión e iniciar con la sesión con el entorno KDE. Bueno, veis que ya se va la cosa desenvolviendo poco a poco. También tengo los repositorios para aquellos que tengan Ubuntu ya instalado y quieran actualizar. El repositorio sería el mismo, sería sudo apt-repositori ppa-kubuntu ppa-backports. También habría que hacer update, sudo apt-get-update y luego en vez de hacer la instalación, pues se hace sudo apt-get-dist-upgrade. Eso es para actualizar Ubuntu a KDE 4.10.4, que es la última versión. Bueno, ya queda poco para terminar la instalación. Esta versión acaba de salir, ha salido hoy mismo, tiene horas y ya han sacado los repositorios oficiales para poder instalarlo en Ubuntu. Y no tener que instalar la distribución entera de Ubuntu si queremos disfrutar de KDE. Bueno, ya va a acabar la instalación. Esto ya no está acelerado, por eso tarda un poquillo más. Cerramos el terminal. Cerramos sesión. No hace falta ni reiniciar. Nos vamos a la página de login. Ahí cambiamos el entorno por KDE y metemos la contraseña. Y empezamos sesión con KDE. Luego, si queremos volver a Ubuntu, pues hacemos lo mismo y ya está. Y tenemos los dos escritorios en uno. Y en la última versión, tanto de Ubuntu como de KDE, de Kubuntu. Pues aquí tenemos KDE en toda su extensión, Kubuntu. Con todas sus virtudes y sus bondades. Pues nada más, es así de fácil. Vemos que está todo correcto. Nos ha instalado Amarok. Tenemos el software que tenemos en Ubuntu, pero con algunas aplicaciones que son nativas de KDE. Y nada más. Pues nada más, hasta aquí este vídeo. Un saludo y hasta el próximo vídeo, amigos. ¡Gracias! ¡Gracias!